Hola, mi nombre es Orieta Yulia y esta es la última clase del taller de intervención fotográfica. Esto es lo que llevamos hasta el día de hoy, ¿verdad? Aprendimos a poder montar la fotografía y buscamos recortes en revistas. Luego en la segunda clase aprendimos algunos puntos de bordado y hoy haremos los últimos retoques. Para eso vamos a utilizar pegamento, tijera, vamos a utilizar algunos stickers que tengan en casa y también lápices plumones. Aquí es solamente jugar con su creatividad. Y darle armonía a su composición. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 En esta última parte tienen que preocuparse de dejar su sello. Que se note que esto solamente lo pudieron haber hecho ustedes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Luego pueden escribir una frase si desean o alguna palabra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí tenemos terminada nuestra composición, aplicando distintas técnicas en nuestro canvas, haciendo más interesante nuestra fotografía. Espero que les haya gustado el taller y que puedan realizar varias composiciones en su hogar con distintas fotografías. Y no olviden que pueden reproducir este video las veces que ustedes quieran en las redes de Ovalle Cultura y en Ovalle Cultura Play.